Muy, muy fea las estadísticas en cuanto a eso, a los siniestros viales. Me voy al móvil, Morales. ¡Claro! Nos están haciendo más señas del otro lado. Va, aparece Jorge Corona del otro lado, el director. A los malotazos. Vamos, está en Colonia Viñón nuestro querido móvil. Diego, adelante, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos nosotros, yo creo que si saludamos para allá nos deben ver en la cámara, ¿no? Aquí estamos en el medio de, bueno, este lindo lugar que ha quedado ahora peatonal, ¿eh? Porque no pasa más nadie aquí con los adoquines. La hemos seguido la obra, nosotros tenemos la cámara en la esquina y la hemos visto cómo se iba haciendo. Y bueno, detrás también ya vamos a hablar, pero bueno, tenemos el predio del natatorio aquí en Colonia Viñón y el polideportivo que también se va construyendo. La vamos a saludar primero a la intendenta que nos recibe. ¿Cómo estás, Evangelina? Buen día. Hola, Nuno, buen día a vos y bueno, a toda la audiencia que hoy nos está viendo por Conecto. Bueno, ¿quiénes te acompañan y qué están organizando? Bueno, me acompaña Zulma Jovanovich, que es la encargada de la comparsa Itaibí local y Mariela D'Andrea, que es parte de la comisión de la comparsa local. Me decís comparsa, ¿quiere decir que vamos a tener carnavales acá en Viñón? Sí, sí, va a haber carnavales. Hace todo el año que están trabajando, trabajan muchísimo. Porque, bueno, es un trabajo que van haciendo para recaudar fondos, para cada vez mejorar sus trajes, para mejorar la forma de bailar. Cada vez se enganchan más chicas, más adolescentes, niñas, adultas. Y bueno, eso fue un poco el vuelco que tuvo la comparsa de todos los años que viene teniendo su historia, ¿no es cierto? Así que la verdad que con mucha expectativa. Y bueno, ya después si las chicas les van a contar las fechas y todo esto. Y bueno, hoy presentando una actividad que también tiene que ver con, bueno, con recaudar un poco de fondos y también brindarle a los vecinos y a la gente de la región una actividad diferente acá en Viñón. La primera sería, creo, porque no me acuerdo que haya sucedido otra vez, que es una fiesta retro. Bueno, vamos a hablar con las chicas entonces sobre esta fiesta retro. ¿Cómo estás Zulma? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buena. Sí, nosotros somos, como dijo la señora, la encargada de Itaibizambando, la comparsa local. Y vamos a hacer una retro el 17 de este mes para recaudar fondos, porque vos viste que se lleva muchos brillos, muchas plumas, entonces bueno, yo creo que es primera vez en el pueblo y en acá, en nuestra zonita, de acá para atrás estoy hablando, ¿no? Vamos a hacer una retro. En el poli están las anticipadas en la calle ya, así que el que quiera tiene que llamarme nada más. Perfecto, sí. ¿A mí o a la señora Mariela? Mariela, bueno, la vamos a preguntar, no quería hablar, pero la vamos a preguntar. Ella tiene que hablar, aparte tenemos los carnavales y ella va a decir la fecha de los carnavales que tenemos. ¿Tiene la fecha entonces? Sí, sí, de los carnavales es el 21 de enero, ¿no? El 20, señora. 20 de enero, 20 de enero de 2024. Ya está todo prácticamente organizado, con muchas expectativas. El año pasado fue muy bueno y este año duplica la apuesta. Perfecto, así que ya nos vamos reservando esa fecha entonces, el 20 de enero. Pero antes tenemos la retro, ¿qué es lo que tienen armado para el próximo viernes? Nosotros le vamos a dar todo a la gente, o sea, tenemos todo bien organizado, o sea, simplemente tienen que venir a ver lo que va a haber, nada más. Hay mucha sorpresa y la vamos a hacer retro, como era antes, con reservados, con unas mesas para sentarse, va a haber también para picar algo, o sea, pizza, tipo una y media, dos de la mañana. O sea, vengan y van a ver nuestra retro. Ah, bien, bien completo. Bueno, la música también, ya empezó algo de eso. ¿Quién es el que viene a poner música? Un chico de morteros. El Ezequiel Faría. Ajá. El Ezequiel Faría va a estar acá en nuestra retro. Así que hay que venir nada más y ver. Bueno, me decía que ya están vendiendo las anticipadas. Ya están las anticipadas en la calle, mil pesos las anticipadas. Ah, bueno, buen precio, con comida, todo, así que es un buen precio. Sí, pero acá en entrada son mil 500 pesos. Es lo bueno de reservar. Exactamente, que ya están todos. Están los números ya puestos dentro de lo que es la propaganda, están los números de ella y mío como para que se vaya reservando. Perfecto. Así que te esperamos vos también. Sí, seguro que venimos. Obvio, si vos sos de retro o no. Bueno, y la comparsa, ¿cómo viene trabajando? Oh, muy lindo, muy lindo. Se han enganchado muchas chicas, como decía la señora intendente adolescente, gente grande, gente chica. Estamos haciendo todo, de mayo que estamos trabajando todo el año, vendiendo cositas. Mucha, mucha la gente de Viñón a nosotros nos ayuda, mucho. Nos dan comprando, nos dan, nos donan para vender. O sea que la gente de Viñón con nosotros es muy solidaria. Nos ayuda un montón. Es la comparsa que está haciendo el flote para arriba, pero por la gente de Viñón. Por nuestra gente. Bueno, y seguramente los va a acompañar en la retro también. Yo digo que sí, la gente de Viñón acompaña mucho a la comparsa Itaiví Zambando y tenemos fe en esta. O sea que si vamos con esta, vamos a hacer una por año, la retro, una por año. Que quede una fecha fija. Exactamente, que quede la fecha popular. La señora intendente se está enterando ahora, así que bueno señora, usted sabrá que en su pueblo va a haber una por año. Una retro por año. Pero el apoyo está, ¿no? Para las chicas, para las mujeres. Sí, sí, por supuesto, porque bueno, la verdad que uno ve el trabajo, el mancomunado que se hace y el esfuerzo que hacen desde, como bien dicen ellas, desde el principio de año. Mamás que colaboran, gente que no, ni tienen familiares que bailan ni bailan, igual quieren colaborar. Entonces bueno, eso es lo importante y así es la manera de lograr las cosas, sobre todo en las comunidades pequeñas, entre todos. Así que creo que no solo que la retro va a ser todo un éxito e invitamos por supuesto a toda la gente de la región, sino que después también ya más adelante cuando informemos bien lo de los carnavales, también van a ser un rotundo éxito como el año pasado. Bien. Bueno, y el poli, el lugar acá que va creciendo, ¿eh? Siempre se le va haciendo algo. Sí, bueno, ya estamos en la etapa final, diría yo, que bueno, faltan poquitas cosas, poquitos detalles, unos cerramientos de aberturas y bueno, el año que viene la próxima retro seguro ya va a ser con todo el poli terminado. Bien. Y al lado también el natatorio, ¿alguna hora? Sí, estamos trabajando en el natatorio, se modificó un poco lo que era el cerramiento del natatorio porque tiene que ver con el predio general, que unifica un poco esta calle elevada con lo que va a ser el ingreso al poli y del otro costado del natatorio. Están haciendo ya también los trabajos previos porque si no pasa nada, el 8 de diciembre vamos a abrir el natatorio para el uso de toda la comunidad. Bien. Nombrabas la calle elevada, ¿le falta algo? ¿Cómo queda esta obra final? Sí, esta es parte de una obra, de un programa que se llama Argentina Hace del Gobierno de la Nación, resta la luminaria y los maceteros del medio, que es la división de la calle y ese proyecto, si luego sigue las etapas correspondientes, estamos en una época un poco compleja, hay que esperar que pase también el periodo electoral, sigue con la reforma de lo que son las veredas de la plaza. Perfecto. Bueno chicos, así que ahí están viendo ustedes la imagen de cómo seguimos esta obra, están hechas las invitaciones, primero para la fiesta retro, bueno, más adelante los carnavales, hay mucha actividad aquí en Viñón, no sé si tienen alguna consulta más ustedes. No, estamos escuchando atentamente, bien por la fiesta retro primero, es el viernes 17, la próxima semana, bien al estilo como eran las fiestas antes, o sea... Claro, los boliches. Claro, como tiene que ser. Y por ahí, como está la pauta circulando, también hacer hincapié en que van a poder bailar esa noche con los clásicos de Gary, los clásicos de Sebastián, La Barra, que también estamos en un sector de cuarteto y es como que se van a fusionar los géneros, me parece. Excelente para los organizadores, Nuno. Así es, sí, seguramente ya le pidieron al DJ y al musicalizador que haya de todo, ¿no? Cuarteto, letra, todo. Sí, todo variado, sí señor, todo variado, para todo, todos se van a ir conformes. Que se maneje dentro de los 80 y 90, yo creo que es la mejor música. Bien, más 40 va a ser la retro, entonces. Para los más 40, exactamente. Y bueno, vemos ese polideportivo que está creciendo, que lo están en la parte de edilicia, está quedando bárbaro, no sé qué le faltará, preguntémosle, ya que tenemos a la intendenta, porque quedó hermoso, está quedando muy bonito, ¿no? Sí, 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 ahí le mostramos, nos corremos para mostrar el poli desde afuera. Bueno, me pregunta Germán, ¿qué le está faltando? O sea, ¿el cerramiento sería lo más importante? Bueno, lo que le está faltando es las aberturas laterales, que ahora las están colocando en estos días, y la etapa de aberturas de frente y las aberturas del fondo. Bien. Lo que nos quedaría para el inicio del año son el cerramiento del frente, las aberturas del frente, porque las de costado las están poniendo ahora en este mes. Perfecto. Un poli que, bueno, va a permitir varias funciones, ¿no? Lo deportivo principalmente, y después también esta clase de espectáculo. Sí, así es, justamente el Consejo Liberante en la sesión del lunes, entre todas las ordenanzas, trató una que tiene que ver ya con la utilización del espacio, para que también podamos ser ordenados en la forma. Y bueno, algunos eventos ya se pueden ir haciendo, y hay otros que tienen que esperar a que esté completamente cerrado, precisamente por la seguridad y por el orden que representan algunos eventos. Y puntualmente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, en relación con esta relación que mantenemos con las instituciones educativas y con el club. Así que, bueno, ese va a ser el destino diario que va a tener. Y después, por supuesto, de los fines de semana en adelante, todas las actividades que surjan institucionalmente, y también están contempladas otro tipo de actividades con la reglamentación correspondiente. Tiene una gran dimensión, yo creo que entra bastante, se pueden hacer muchas cosas. Sí, la verdad que se pueden hacer muchas actividades, y también muchos eventos tipo culturales, así que, bueno, ese es un poco el objetivo que tiene. Prontamente también tenemos una peña, y otra actividad que es también musical solidaria, organizada por distintas instituciones y gente de acá de la comunidad. Prácticamente, más que un polideportivo, un superdomo, por la actividad que tiene. Sí, exactamente. Lo iniciamos sin estar terminado con muchas actividades culturales, así que, bueno, eso es interesante, es enriquecedor para todos. Y bueno, la idea es que realmente era un espacio que necesitábamos, y ahí lo estamos viendo. Así que, en breve ya vamos a tener todo el cerramiento completo, y vamos a poder utilizarlo también para muchas actividades más. Diego. Muchas gracias, Evangelina. Sí, Germán. No, consultarle a Evangelina si va a haber inauguración de todas estas obras que estamos viendo, porque ya este cerramiento del área peatonal ya está finalizado. Está en marcha y casi muy poquito le queda a lo que es el polideportivo. Estamos viendo también que el adoquinado va a continuar por la calle frente del municipio cuando vamos y vemos ahí, visitamos Colonia de Viñó. ¿Va a haber algún evento especial que enmarque todas estas obras? Bien, le consultamos. Me pregunta Germán si va a haber alguna inauguración, sobre todo lo de la calle elevada o el poli cuando esté listo. Sí, sí, seguramente la idea es inaugurarlo, porque el esfuerzo compartido de toda la comunidad para lograr tenerlo, hay que reconocer que, bueno, el poli, yo siempre lo digo, es prácticamente el resultado de la administración municipal. No tuvimos ningún programa, algún fondo que colaboró la provincia, como por ejemplo para cuando compramos luminarias, que el 50% colaboró con un fondo de la provincia, pero básicamente los recursos fueron genuinos municipales, de la administración que uno va haciendo de los recursos, y bueno, entonces creo que es doble la alegría de poder prácticamente tenerlo en condiciones. Estamos gestionando algún recurso más para poder comprar las aberturas del frente, a ver si tenemos alguna ayuda más. Pero bueno, va a haber inauguración, ojalá que logremos hacerla en marzo, ahí cuando iniciamos los ciclos lectivos, y si no va a ser seguramente en el transcurso de esos meses. Bien, ¿y lo del adoquinado también sigue ahora al frente del municipio? Sí, tenemos programado para el próximo periodo, ya en el presupuesto que ya se hizo primera lectura, adoquinar toda la calle lateral a esta, que es la calle que pasa enfrente del municipio. Así que el año que viene va a ser el año de inauguraciones. Sí, esperemos que nos acompañe toda la economía también, y bueno, podamos concretar esas obras. Perfecto, muy bien. Allí hablamos también de la retro, que las chicas ya se desentendieron de la nota, ¿no? Y un poco de las obras del municipio. Pero bueno, aprovechamos este viaje a Viñó, y hablamos un poquito de la actualidad aquí de la colonia, que no para de crecer, porque siempre está en obra, la vemos que siempre hay algo nuevo, así que lo felicitamos por eso, y nuevas ideas y nuevas cosas, como la fiesta retro que se viene. Muy bien, gracias Nuno, impecable. Vamos a priorizar nosotros, viernes 17, la fiesta retro con todo en Colonia Viñó. Entradas anticipadas disponibles, así que prepárate, anda armando con tu grupo de amigos, con tu pareja, enchufale a los chicos a quien sea, y te vas a Colonia Viñó. Seguro vamos a tener entradas para regalar, ¿no es cierto, Diego? Sí. Ya le estoy pidiendo alguna entradita para regalar, nos están pidiendo. Claro. Le voy a llevar, bien vaya brima, voy a llevarle a la televisora para que regale alguna entradita, sí, sí. A estar atento entonces, que vamos a tener entradas para regalar para la retro, y nos venimos todos a Viñó el próximo viernes 17. Genial, gracias chicos. Con ella la esperamos. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego, nos vemos para morteros. Chao, hasta luego. Gracias ahí, un beso grande a toda la gente de Colonia Viñó. Muy bien. Yo justo tengo un evento, el 17 en San Guillermo. Yo ya quiero bailar, ya quiero meterme en onda, con la fiesta retro, qué lindo. Las chicas muy trabajadoras. Hoy en tiempos en donde uno está agotado, y parece que querés terminar el año y no hacer nada, se meten en una organización importante.